Las costas de Cantabria y de Galicia hacen hoy balance de los daños provocados por el último temporal. El fuerte oleaje ha dejado muchos desperfectos en el paseo marítimo de Santander. La escena se ha repetido en otras localidades de Asturias, País Vasco y Galicia. La imagen del faro de Burela da idea de la fuerza del mar con olas de más de 12 metros. El mar subió a niveles nada usuales e invadió las alas del acuario de la Coruña. Las alas intensas en los Pirineos. Esta mañana había problemas en algunas carreteras donde no se permitía la circulación de camiones y los turismos necesitaban cadenas. La cota de nieve sube poco a poco pero se mantienen las alertas sobre el riesgo de aludios. Como les decimos, Cantabria ha sido la comunidad más castigada por este nubo temporal. Por Cristina, la fuerza del mar ha destrozado negocios, ha derribado muros y ha invadido paseos marítimos. La playa del Sardinero en Santander, Daniel Saperio, ha quedado, como vemos, destrozada. Sí, los otros dos más grandes se pueden apreciar aquí en esta segunda playa del Sardinero. Además, el mar de arrancar de nuevo bancos y barandillas, como se puede apreciar, prácticamente se ha tragado literalmente su paseo marítimo. La fuerza de las olas era tan grande que ha hundido el piso arrastrando las losetas, el cemento y la piedra. Nos dicen desde el ayuntamiento que buena parte del paseo se encuentra en el aire, es decir, que si no se refuerzan los muros, posiblemente se pueda desplomar todo el paseo. También graves destrozos en algunos locales de hostelería. Esta vez las olas han dejado al descubierto sus cimientos. Una gran ola salta el muro, rebasa la balustrada, atraviesa varios metros y choca contra los restaurantes de primera línea. La ola impresiona aún más los destrozos. Recorremos el paseo marítimo de Santander. Cada ola una dentellada en un sardinero irreconocible. A doquines arrancados, losetas levantadas y los operarios limpiando la arena acumulada en las carreteras. El temporal ha tirado árboles, derribado bancos, el paseo casi como una escombrera. Hoy resultaba imposible mirar a otro lado. A muchos se les nublaba hasta los ojos. Terrible. Esto no lo he visto yo en mi vida. Llega la arena de la playa hasta el parking del supermercado. Las olas fueron tan grandes que llegaron por momentos a tapar el faro. Su fuerza ha dejado al descubierto en la playa del sardinero estos pilares de un antiguo balneario. Este restaurante estaba en plena reforma por los daños causados en el otro temporal. Acababan de reponer las ventanas. Se ve entería, no hace mal. Y ya ves a todas destrozadas, pues vuelto a hacerlo. Mira, todavía tiene las pegatinas de nuevas que no se habían quitado. Porque ya está bien, 40 días, temporales, temporales, temporales. Un temporal que ha dejado en su muestras imágenes. La ola persigue a este coche que al final logra azafarse. Y en esta urbanización el mar entraba con furia, saltaba por encima de los muretes. Y dejaba así estas viviendas. Había que trepar para conseguir entrar en casa. En Galicia se mantiene la alerta naranja, aunque la situación parece que empieza a mejorar. En algunas localidades trabajan ya para reparar los daños. Coruña, María Calvo. Sí, a pesar de que hoy es festivo local en Coruña, desde primera hora de la mañana operarios municipales limpian este paseo marítimo. Pero todavía queda mucho trabajo por delante. Porque como pueden ver, este paseo de Riazor está casi así cubierto de arena. Ni las dunas de arena consiguieron frenar el fuerte oleaje. La playa se elevó casi tres metros y ha quedado al nivel del paseo. Aquí nadie recuerda un temporal como el de ayer, tan agresivo y peligroso. Las olas golpean el acuario de Coruña, rompen cristales y entran con fuerza. Dos personas resultan heridas leves. Y hubo un momento que tuvimos que escaparnos de aquí porque ya peligrábamos nosotros. Es la furia del temporal Cristina que combinada con la Pleamar ha provocado grandes destrozos en la costa gallega. Por segunda vez en un mes, el mar volvió a devorar el paseo de Riazor, en la Coruña, que hoy muestra las cicatrices. Igual que en Malpica, con este gran socavón, o en San Cidrao, con daños de todo tipo. ¡Ay, fue terrible, fue terrible! De miedo. Y entraron las olas por las calles, hasta el centro del pueblo. La misma violencia del agua sin precedentes arrancó el balcón del faro de Purela, en pie desde mitad del siglo pasado. Salvamento marítimo tuvo que dar aviso a los navegantes para evitar accidentes. El faro apenas se veía a veces, cuando venía seguidas y quedaba cubierto. La fuerza de las olas terminaba de romper los pilares de un edificio de apartamentos en la playa de Miño, castigado por temporales anteriores. El mar arrojó a tierra animales de tamaño considerable. En la vida se recuerda esto, ¿eh? Esto es increíble. Asturias no se libra de los embates del mar. Si esta mañana la Pleamar era así, ayer las olas superaron ampliamente los 10 metros y el agua entró en tierra sin freno. Localidades como Gijón o Cudillero se inundaron. ¡Eh! ¡Mórdenme! ¡Voy, voy, voy, voy! Hoy su espigón amanecía así. Y más destrozos. Estos son de Luarca. Es exagerado, exagerado. ¿Cómo estoy nunca? Ya tengo 78. El agua también entró en San Sebastián, pero sin duda ha sido Zarauz, la localidad del país vasco más castigada. Su malecón ha sufrido grandes daños. Se mantiene la alerta naranja hasta las 8 de la tarde y a esta hora la carretera que une esta población con Zumaya sigue cortada por precaución.